El contraste está como parte del programa de evaluación y en adición a lo expuesto en este, se presenta la propuesta del punto de emisión profesional del gas del pozo para 3.000, esto en conformidad con el artículo 42.000 de los presentes lineamientos. Si ven ustedes el diagrama, hay una figura que dice tanque de almacenamiento de líquidos, ¿estamos hablando de agua, estamos hablando de condensados? Líquidos, condensados y agua, que ahorita al momento de aprobación de este punto de emisión, se estarán almacenando en tanques hasta que se apruebe su punto de emisión provisional correspondiente. Se está considerando un medidor trifásico para medir gas, el condensado y el agua. Como se acaba de comentar. Pero ahí el diagrama dice tanque de almacenamiento de líquidos, ¿van a volver a mezclar otra vez el agua con los condensados? Se va a tener separación del agua y condensados, en la cual ya se está proponiendo a esta comisión esos puntos de emisión provisionales. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. El pozo pretende realizar una trayectoria del tipo vertical hasta los 1959 metros verticales bajo mesa rotaria, con un programa de perforación y terminación de 41 días que pretende iniciar el 8 de junio del año en curso. Como costos tenemos 4.3 millones de dólares. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Considera un programa de ejecución de 43 días, los cuales están considerados iniciar el 19 de julio del 2021 y culminar con el abandono del pozo el 31 de agosto del 2021. Los costos que se asocian a estas actividades ascienden a 28.8 millones de dólares. La parte de recursos prospectivos, ¿es con riesgo o sin riesgo, Ingeniero Basurto? Es sin riesgo y como les mencioné, esta volumetría corresponde a la del plan de exploración. ¿Dieron una nueva aquí o...? Sí, dieron una nueva a la baja de 129 millones de barriles de petróleo crudo equivalente y como mencioné, también con esa nueva estimación, el riesgo geológico se estimó con mayor probabilidad de éxito. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. La Secretaría de Energía nos pide dos cosas, digamos. Una es la asesoría técnica para eso, para emitir algunos puntos. Y luego que demos, con base en esa asesoría y en otras recomendaciones o en un proyecto que nos manda, una opinión técnica respecto de la modificación de este título de asignación. ¿Si nos puede ampliar un poquito en cuanto a las fechas, la duración de las fechas de las asignaciones, Maestro Hernández? La asignación fue otorgada el 23 de junio de 2017. Como sabemos, estas asignaciones tienen el primer periodo de exploración por cuatro años. Entonces, está por vencerse ese primer periodo de exploración. El compromiso mínimo de trabajo, ¿cuándo? ¿Hasta qué fecha tienen para cumplirlo? Porque los cuatro primeros años se vencen ya en las siguientes semanas. El compromiso mínimo de trabajo deberían de cumplirlo justo en estas fechas, como usted lo dice, y no vemos algún riesgo de incumplimiento, pues porque ya se perforaron ahí hasta tres posos. Se registra la votación y el acuerdo se adopta por unanimidad. Gracias. 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 Gracias.